Siempre Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre Con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos, simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, no, no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No aceptan nuestro amor Tienes que te olvidar, no sé Tienes que olvidar En ti me afecta los sentidos Mi vida no tiene vida Si tú me estás, amor Vas de ti depender Es hora, no demores más Ya sea tarde o si aún hay tiempo De recomenzar Si supieras que también siento lo mismo Si supieras cuántas ilusiones Había sembrado en ti Nuestro amor de ti depende De hastío te llenaste tú Era tiempo que en la oscuridad pudieras ver la luz Vida Dame un poco de la magia Que nuestro amor se unirá Vida Dame un poco de la magia Hace días Me desvela falta de tu amor Si pensar en ti me afecta los sentidos Mi vida no tiene vida Si tú no estás, amor Mi paz de ti depende Es hora, no demores más Que sea tarde o si aún hay tiempo De recomenzar Si supieras que también siento lo mismo Si supieras cuántas ilusiones Había sembrado en ti Nuestro amor de ti depende De hastío te llenaste tú Era tiempo que en la oscuridad Pudieras ver la luz Vida Dame vida Dame un poco de la magia Que nuestro amor se unirá Si en las noches hace días Me desvelo falta de tu amor Oh, dime Oh, dime ¿Cómo he vivido? ¿Cómo he vivido? Dime que tú Si solo tú Mi único amor Me sabes amar por siempre Vida Dame vida Dame un poco de la magia Que nuestro amor se unirá Que nuestro amor se unirá Vida Dame vida Si en las noches hace días Me desvelo falta de tu amor Oh, dime Dame vida Yo solo quiero quererte Delirante amor Castigo de mi destino Tú que has sido inspiración Que has marcado mi camino Te sueño todas las noches Aún estando contigo Yo soy tu amante Tu sombra Soy tu pasión Tu martirio Quiero que mueras conmigo Este amor que está en mí Quiero que te falte todo Cuando tú no estés conmigo Me hace daño Quererte Tanto recelo No admito Tengo celos De mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta del aire Que te ofrece De su abrigo Tengo celos De tu vida Porque es mi propia vida Porque es mi propia vida Porque es mi propia vida De tu vida Quererte Tan un torrecero No admito Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta el aire Que te ofrece el desodillo Tengo celos de tu vida Porque es mi propia vida Me hace daño Quererte Tan un torrecero No admito Tengo celos de mirarte Si no te tengo en mis brazos Tengo miedo hasta el aire Que te ofrece el desodillo Tengo celos de tu vida Porque es mi propia vida Te ofrece el desodillo